Esto no es radio por 99.3 Un paréntesis importante porque nosotros estuvimos ahí y lo anunciamos y como decimos, cuando algo falta, pero cuando algo se hace hay que decirlo felicitar al presidente Luis Abinader y al ministro de vivienda y edificaciones el señor Carlos Bonilla, porque se inauguró por fin el hospital que nosotros habíamos anunciado durante la transmisión que el hospital específicamente, doctor Mario Tolentino Dib en Santo Domingo Norte Un avance de verdad que hay que felicitar pues ya la inauguración de ese hospital felicitar al presidente y felicitar al ministro pues Carlos Bonilla también recordar de que esta inversión fue, tiene una capacidad de 225 internos Se construyó, oigan eso, sobre 19.697 metros cuadrados y contará con 203 camas para hospitalización y 19 consultorios de especialidades médicas Algo importante y es que no ha entrado en vigencia Entra en vigencia ahora el 28, el lunes 28 de agosto que va a iniciar pues con consultas, sonografías y laboratorios Estamos dando esto porque nosotros que tuvimos ahí, anunciamos de este hospital que iba pues a salir el 28 de agosto consultas, sonografías, rayos X y laboratorio El 2 de octubre, internamiento de emergencia y el 2 de noviembre, señores, quirófano, UCI, tomografía, resonancia magnética y como estuvimos en la transmisión, dijimos que cuando lo inaugurara y estábamos de viaje fue el jueves pasado, así que felicidades a todos los ciudadanos de Santo Domingo Norte ya que tiene ese hospital moderno, gracias al Ministerio de Vivienda y Edificaciones Miren señores, ato mayor, Sábana de la Mar Hay que hacer un llamado porque ya no se aguanta lo que está sucediendo ahí Repito, lo que está sucediendo en Sábana de la Mar ya llegó al límite y que aquí lo hemos denunciado son los llamados secuestros express pero en este caso a capo le piden 100 mil pesos, 200 mil pesos ni sirve que secuestra, ni sirve el capo entonces una ilegalidad sobre otra ilegalidad solamente lo que está pasando en Atomayor, Sábana de la Mar es secuestro a diestra y a siniestra lo preocupante del secuestro es que aparte de que uno tiene que denunciarlo cuando funciona o cuando la complicidad de las autoridades entra en ese entramado utilizando ropas de la Dirección Nacional de Control de Drogas de la Dirección de Investigaciones Criminales del DICRIN de la uniformada, mejor llamado lo gris y otras insignias que solamente el Estado Dominicano tiene la potestad de dar pues esos permisos pues sucedió que fue frustrado oigan eso señores un secuestro en Atomayor específicamente en el distrito municipal señorita Lupina Cordero Las Cañitas Sábana de la Mar esto es provincia de Atomayor que fueron captados en cámara cuando iban a secuestrar a un señor supuestamente por un tal Boris repito un tal Boris el secuestrado es José Luis Maldonado López aquí vamos a presentar el momento donde fue frustrado ese secuestro contra ese señor que se dice que supuestamente miren el secuestro ahí donde fue miren miren eso eso parece miren es una película miren ahí en ese momento es donde ese secuestro y que hay video como ellos entran vestidos de la dirección nacional de control de drogas del DICRIN y el video capta la cámara cuando secuestran a este señor que repetimos que repetimos se trata del señor José Luis Maldonado López alias Yoli y que los secuestradores han manifestado que un tal Boris lo mandó a secuestrar debido a un robo de estupefacientes que este alegadamente le deben ah pero vamos a presentar a los secuestradores miren aquí donde están los secuestradores ahí están cada uno de ellos que intentaron secuestrar en Sábana de la Mar tierra de los secuestros y le voy a explicar el por qué Sábana de la Mar en alto mayor es la tierra del secuestro pero yo voy a mencionar aquí a los secuestradores miren ahí está primer teniente teme la preocupación primer teniente de la Policía Nacional Elvis Snyder Romero Peña usted está ostentando el uniforme que el pueblo dominicano le paga con los impuestos estos lo cogen para delinquir primer teniente Elvis Snyder Romero Peña pero también el cabo Harold Aracena participando en ese secuestro del tal llamado Yoli para supuestamente que pague una deuda de superfacientes que le debe al tal Bori entonces vamos a buscar un teniente pero vamos a presentar las armas de alto calibre ya he aprendido mucho puse las armas atrás porque YouTube jodón con esto ahorita cuando salga el video miren las armas de alto calibre los chalecos de la DNCD porque ahí están hay 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 pasaportes hay también una serie de documentos con este la policía nacional que hay que felicitar frustró el secuestro también participaron los nombrados Darwin Rafael Ortiz Luis Felipe Ventura Wilfredo Pérez Aria como tú detienes a un hombre que es teniente demostrado un cabo que es demostrado con su carnet con toda la autoridad como te metes tú en el medio de que van a buscar a alguien detenido cuando la realidad es que un secuestro y mira como la policía lo detuvo en el momento en que iban en el vehículo entonces que pasa en Atomayor porque es la tierra del secuestro porque esto es sencillo en Atomayor había una banda llamada Coqui el Pato Gravier Argenis y Jonathan a Coqui o el Pato fue muerto hace tiempo pero sigue un grupo de personas secuestrando es tanto así que si usted quiere secuestrar vendedor de punta de droga por ejemplo de los sanjuaneros que está ahí en Boca Chica abierto un punto abierto usted va a Atomayor sabe de la mar y ahí están cuánto te van a cobrar por el secuestro y cuánto es la suma que tú tienes que cobrar y ahí usted le pone el impuesto el ITEVIS tienen que prestarte un vehículo rentar un vehículo y usted va a secuestrar a ese cap bueno capo no capito y así está funcionando en Sábana de la Mar se secuestró a Edward Contreras secuestrado golpeados hasta el momento supuestamente para cobrar una deuda donde en Atomayor en Sábana de la Mar fue secuestrado y luego apareció muerto el ex policía Denis Gautier Arias que apareció en el río Soco amordazado encadenado y en estado de putrefacción pero también fue secuestrada fue secuestrado el señor Germácio Rivera Robles el cual se estaba pidiendo 150 mil pesos porque supuestamente también tenía una deuda atención con con Sábana de la Mar Atomayor tierra del secuestro tierra donde se ofrece los servicios para secuestrar y hace dos días participaba ese teniente y el cabo con el tal Yoli porque un tal boli pero quien es boli porque muestran a los secuestradores las armas de alto calibre los chalecos de la DDSD de Krim y Policía Nacional pero porque el tal boli quien es boli quien es el tal boli que mandó a secuestrar con armas de alto calibre con vehículos del año a ese a ese tal Yoli lo que queremos país es que muestren el tal boli quien es quien es el nombre pero yo voy a investigar esta semana y vamos a mostrar la foto atención país creo que esconden con eso alto mayor Sábana de la Mar tierra del secuestro pero vamos a seguir Eduardo Contreras por suerte quedó vivo apotemado golpeado lo entregaron pero no se dio por qué lo secuestraron porque vamos a ir al origen del mal para saber qué es lo que está pasando para poder para poder estipar por completo lo que está pasando en Sábana de la Mar no sé si es por la zona una zona costera donde los lanzamientos de tu perfacientes tienen que ser muchas veces controladas por la Dirección Nacional de Control de Drogas pero quién entregó esos chalecos de la Dirección Nacional de Control de Drogas hay que decir que son los chalecos viejos pero un lugar lo están todavía lo están dando del DICRIN porque con eso fueron a secuestrar la muerte de Denis Gautier Arias secuestrado en Sábana de la Mar mostrado en video en un vehículo y luego apareció en San Pedro Macorís en el río Soco que para sacarlo fue difícil porque cada vez que tú lo agarrabas te llevaba un pedazo de carne porque ya no quedaba nada de él pero también el secuestro de que está con vida de Gelbasio Rivera Robles agricultor se pedía 150 mil pesos ¿dónde? en Atomayor Sábana de la Mar atención Dirección Nacional de Investigaciones atención el DNI el DINTEL el J1 el J2 el J3 que pasa en Sábana de la Mar que se ha convertido en la tierra del secuestro pero aquí también se recuerda en San Francisco de Macorís el secuestro de la señora Ana Antonia Santos viuda del reconocido narcotraficante Arsenio Díaz uno de los hombres más fuertes durante las décadas de los 80 y que supuestamente se había secuestrado a esa señora por una deuda económica no sucede en Sábana de la Mar pero la intención de ese secuestro que movió el país era que iba que los secuestradores fueron contratados en Sábana de la Mar Atomayor entonces cuando en un país hay más de 5 secuestros en una sola provincia en un solo lugar vamos a hacer el levantamiento la policía nacional frustra el secuestro pero a la vez participa un teniente y un cabo presuntamente porque como dice Guido presunción de inocencia hay un video secuestrándolo y hay un video y donde ellos mismos dicen bueno nos ofrecieron tanto porque un tal boli quería cobrar una deuda que él tiene entonces tiene que estar preso el secuestrado porque para investigación tiene que el secuestrado habrá quien es boli llega hasta allá les voy a decir porque este país no sirve en su gran mayoría aquí había un camión que llevaba unas drogas de un gran hombre que todos conocemos durante el gobierno de Hipólito Mejía porque no se permitió que el camión llegara al sitio donde iba y lo detuvieron antes de tiempo porque si de verdad queremos combatir vamos a esperar que llegue al lugar y damos un solo golpe entonces en Atomayor Sabanalamar tienen que poner ojo hay un grupo de personas al servicio del secuestro y se está extendiendo a otra parte del país donde dice yo tengo un grupo de personas que son efectivos como me secuestraron a fulano a fulano a fulana y me resolvieron y están contratando ese grupo de secuestradores ustedes creen que ese grupo de personas que salen aquí amarradas en este video secuestraron por primera vez ustedes creen que fue yo le dije Johnny vamos a intentar una cosita que me están ofreciendo no es que la conducta y que ya lo han hecho anteriormente un crimen organizado un crimen organizado y hago el llamado ojo con Atomayor no lo digo yo Sabanalamar tierra de los secuestradores que la no la también ahora con la es el que todas